Bienvenidos a mi canal, hoy les tengo la receta como yo preparo pescado seco a mi estilo. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para esta delicia. 4 jitomates, 2 ramitas de perejil, 2 chile verde, 1 ramita de bazote, aceite, 10 dientitos de ajo, 4 clavos de olor, 1 pizquita de semilla de cilantro, 1 pizquita de comino, 4 pimientas, 2 chile guajillo, 2 pescados secos, charales, camarones secos, 2 cenopales, aquí tengo frijoles blancos, ya los cosí, así estaban cuando estaban crudos, entonces para no hacer tan largo el video ya lo puse a coser, solamente lo puse a coser con agua. Entonces lo primero que voy a hacer es picar los nopales, ya lo lavé muy bien. ¡S Duke-Chile! ¡ Digitaleme! ¡ Digitaleme! 0 de Alúcia ¡ comfortame! ¡Gracias! y le puse en la mitad de un vaso de agua, voy a moler los ingredientes los jitomates, todo voy a moler, todos los ingredientes la mitad de la cebolla, porque la mitad voy a freír con aceite para freír también los ingredientes aquí ya tengo una cazuela, le voy a poner un poquito de aceite, solamente un poquito voy a freír la mitad de una cebollita solamente lo voy a freír por dos minutos, aquí pasaron los dos minutos, ahora voy a freír los alimentos que molí le voy a poner otro vaso de agua luego le voy a poner los nepales los frijoles la ramita de pasote, las dos hojitas de perejil los pescaditos, el camarón ahí lo voy a dejar por 40 minutos, al final voy a poner el pescado que se cose muy rápido ahorita vuelvo cuando ya pasen los 40 minutos, aquí ya pasaron los 40 minutos, ahora voy a poner los pescados ahí lo voy a dejar por media hora, para que se cozan bien los pescaditos ahorita les muestro ahorita les muestro como sale el platillo delicioso, huele muy rico así es como salió el pescado seco con camarones y charolitos está muy rico no 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 no